Estrella Torres La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda aconía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como fuiste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que aconía La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda aconía Perdón si no te supe Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como fuiste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que aconía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como fuiste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que aconía Estrella Torre Estrella Torre K.P.U. Estudio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!